¡Qué pasada! ¡Oh my God! ¡Haila! Es que tiene mucho brillo, brillo. Toma. Hola, miserables, estamos de vuelta con la segunda parte del capítulo de Mergenotademia. Habéis esperado por todo, pero ya estamos de vuelta. Que va, ha sido poquito, se ha hecho corto. Vamos a empezar rápidamente porque ya sabéis cómo va esta dinámica y ¡BOOM! Es este funcazo de aquí. Chupac. Chupac de Gentle Criminal y la Brava. Hay que admitir una cosa horrible y yo este chupac lo he cogido por esta señorita. Por esta señorita. Porque es que mirad, es que es una pasada. Yo confieso otra cosa y es que el arco de estos dos no me gusta nada. No me gustan el anime, no me gustan el manga, pero son tan bonitos. Son muy bonitos. Son tan bonitos que dije, bueno, venga. No hemos podido resistir más. Sí, sí, el diseño de la chica es muy bonito y el Funko lo han clavado. Sí. El Funko lo han clavado porque ella es tipo chill. Pero el de Jampo el Criminal también está muy bonito. Sí, el como... Aunque el arco como tal sea un peñazo. Ah, mira, tienen base los dos. Ah, está atada. Está atada. Esta sí. Este no. No, no, ese tiene base aparte. Sí que es chiquitito. Ay, que se me ha matado el viejo. No es viejo, ¿no? En teoría creo que tiene veintipico años. ¿Qué dices? Sí. ¿Qué dices? Sí, en el anime lo dicen, que tiene veintipico años. Es un viejo hipo. Lo que pasa es que se deja bigote y tiene el pelo blanco ya de bolsillo. Ah, no se puede mover la cabeza. Está estático. Vamos. Aquí tenemos, mirad, la cajita. Es una de las ediciones especiales. No sé cómo un montón de esta última tirada de My Hero Academia. Sí. Así que esta es la cajita más durita. Está guay. Y vamos allá con el fulco. Vamos a empezar con el señor Gentle Criminal. 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 Han hecho una cosa bastante guay. A mí me parece guay que no se mueva la cabeza. Porque normalmente esta parte del abrigo se la pegan a la cabeza y es súper extraña. Estás pensando en Doctor Strange, ¿no? Tiene visión. Está rara. Por lo demás está muy bonito. Le han hecho el mechoncito del pelo aquí. Está guay. Las cejitas son como cuarteadas. Y tiene los ojitos emo con todo el eyeshadow. Es verdad. El bicotillo está muy bien y la barnita también. El traje está muy bonito. Es un azul tirando azul marino. Está chulo. El pantalón a rayas y todo. Ya sabéis que Funko siempre tiene fallitos de pintura. Pero aceptable, aceptable. Está bonito. Los guantes están muy bien detallados con muchos detallitos. Tiene hasta los botoncitos en dorado del traje. Muy bonito. Muy bonito. Los zapatitos muy bien. Muy elegante. El bastón no está recto. Muy elegante. Es verdad. Los bastones, sables, espadas, tal... Rectas no tendrían la misma gracia. Y el siguiente Funko Pop sería el de la brava. Es muy bonito. Es muy bonito. Mirad. Este tiene la peana incorporada. Yo supongo que... Es que tiene los pies muy pequeñitos. Tendrían muy poca estabilidad. Sí. Y los pies pequeñitos como puede ser un agujero. Y decidieron ya metérselo directamente. Y ya está. Y ya estoy contenta con eso. Sí, yo también. Porque está muy bien. Sí. El Funko Pop tiene dos coletitas súper chulas. El color es muy bonito. Ya sabéis que ella tiene unas ojeritas de no sobar. Porque tiene problemitas. Y él se hace unas ojeras para que ella no se sienta apartada de así. Entonces, tienen los mismos eyeliners. Casi, casi. Pero esta es más bonita. Es más bonita. Sí. Tiene la cámara con la que firma todo y lo que suben a YouTube. No sé cómo se llama en My Hero Academ ese YouTube, pero es YouTube. Y tiene el móvil. A ver, el móvil. Para streamearlo todo. El móvil tiene algo. Que si tiene pantallita. Sí. No sé si tiene algo en la pantallita. ¿Ves algo? Es que tiene algo, pero no sé si es mugre. Es como cola de la mano. Tiene pantalla negra. El móvil es rosa y la pantalla negra. Tiene pantalla negra, ¿no? Ya está. Luego tiene detallitos como los pendientes en forma de corazón. Son súper bonitos. Tiene muchas cosas de corazón porque ya sabéis el quirk. Si no lo habéis visto, tiene que ver con el corazón. Es muy bonito. Los pantalones... Su corazón. Los pantalones estos, ¿cómo los llamarías? Rollo bombacho. Bombacho, ¿no? Sí, son muy bonitos. Pantalones bombacho, rollo arlequín. Y me gusta mucho que tiene como un corset también. Con corazoncitos y tal. Tiene unos tonos rosas muy chulos. Es muy bonita. Es la más bonita. Muy muy bonita. Es la más bonita de este chupaco. Me gustan. Me gustan los dos, ¿eh? Me gustan, la verdad, los dos. El arco no, pero estos Funkos sí. Venga, ahorre, dale tú. Pásame la tarjetita. Ah, vale. Por favor. El siguiente es este Hawks Special Edition Flocked, que es genial. Sí. No nos íbamos a coger el regular, porque ya íbamos a coger este, pero bueno, para que los gastos de envío fuesen gratis, cogimos el regular también. Y por si visteis, por si no visteis el vídeo anterior que deberíais, pues visteis que nos enamoramos. Exacto. Se quedan los dos Hawks, porque en uno no se dificulta. Y put. Mira, aquí tenéis la cajita, es la edición Flocked, no es el mismo molde, así que esto es como un Funko un poco diferente. Está muy bien. Eso me gusta. Vale. Y lo Flocked de este Funkito son solo las alas y las rollo espadas de sus propias plumas. Y, aparte de tener diferente pose que el regular, también lo que tiene son las alas mucho más pequeñitas, porque ya sabéis que las plumas las va usando para pelear y tal, entonces las tiene las alas más pequeñitas y dos alitas en dos espadas. Te pincho. Te pincho. Así que está brutalísimo. La verdad que me gusta más el regular. Sí, por la pose. Sí. Por la pose está muy bien. Es que las alas, como visteis en el vídeo pasado, es que a mí directamente, no sé, me dejaron blanquísimo. Me dejaron... Y mirad qué difícil. Ha sido brutal. Ha sido brutal. Está complicado de superar. Está muy bonito este, porque son como dos diferentes, ¿no? Supongo. Sí, bueno, que siempre nos la lía el Funko con esas cosas, ya ves tú. Y nosotros caemos con cosas. Bueno, está bonito, ¿eh? No, está muy bonito. Está bonito. Y, si os fijáis, el molde de este Funko, el del cuerpo, es clavado, clavado al de Inosuke, el que es Flocked y Chase. Eso es. Eso es. Que lo tenemos aquí detrás, creo. No sé si se verá. Y, por lo demás, es que el Funko es brutalísimo, igual que el anterior, excepto por, ya os digo, las alas y la Pus. Está muy bien, ¿eh? Está bonito. Para una descripción más elaborada. Sí. Y la verdad es que este es un Funko que, no sé, a ver, es Hawks el pollo. Había que tenerlo Flocked. Había que tenerlo Flocked. Es muy bonito. Menos mal que hemos cogido los dos, ¿eh? Sí, porque los dos están muy bien. Están muy bien. Son muy bonitos. Es precioso, es precioso. Además, el personaje... Venga, siguiente. Siguiente. Vale. Voy a continuar yo. El siguiente Funko es uno de mis personajes favoritos. Y es esta edición especial. Espera, es un regular. Pues es otro especial de esta tirada. Es Kyoka Jiro con su bajo. Ya, yo ya sé que este Funko me va a gustar. Hombre, no. ¡Uh! ¡Hombre, no! Aquí tenéis la cajita, mirad. Está bastante bonita. Antes de comentar lo chulo que está este Funko, ¿qué le costaba a Funko hacernos uno con el bajo y los auriculares a la vez? Ya, la verdad es que sí. No, para agarrarnos uno. No, nos tiene que hacer uno con cascos y otro con bajo, porque tiramos los dos. Nosotros somos así de tontos. Pero bueno. Pero están bonitos. Toma, sí. Está bonito. Claro, está bonito. Vale. Me gusta mucho este Funko. Yo ya sabía que me iba a gustar. Ah, pero tiene la ropa distinta también. Yo ya sabía que me iba a gustar y me gusta mucho. Vale. Este Funko es básicamente Kyoka en el festival deportivo. Por eso tiene la camiseta naranja, que es la que lleva a todo el grupo. Es un festival, ¿no? Sí. No, es un festival. No creo que es un... Ah, no. Es el festival cultural. Porque ya se me olvidan ellos tanto anime. Es el festival cultural y ellos tocan una canción y es la de Hiro, tú, Ayama, Hiro, tú, ellos, no a nosotros. Así que tiene el bajo morado, que es muy bonito. Me gusta mucho cuando en los instrumentos diferencian las cuerdas. Es un detalle. Es un detalle. No podéis ver que me quejo de eso en muchos vídeos. Luego la pose está muy bonita. Está muy bien. Y bueno, el Funko, a ver, en sí el otro está más detallado. Tiene más detalles. Pero este tiene un bajo. Este es muy bonito. Y está en un momento genial, que es cuando Eri por fin puede sonreír. Así que, chicos, no sé qué estás esperando para ver esta serie. Qué bonita. Es muy bonita. Me gusta mucho. Siempre tienen fallitos de pintura por Funko, pero bueno, no pasa nada. Me gusta. Me gusta. El azulito está muy bien. Tiene el pelo en dos partes. Que eso no sé por qué muchas veces pueden hacerlo de una, pero bueno, supongo que por hacerlo más rápido lo hacen así. Lo estaréis viendo girar, así que tampoco me voy a enrollar más. Siguiente Funko, ahorre. Para el siguiente vamos a hacer magia. Vale, pues otro de los funquitos que tenemos es este Izuku, el glow. Obviamente, cuando sale el glow, ese que queremos. Hombre. Aunque algunos defraudan. Sí, es verdad. Es verdad. Pero vamos a seguir la línea de este vídeo que va de ediciones especiales y somos especiales. Sí. Me espías. A ver, voy a testear que se mantenga de pie. Ah, perfecto, perfecto. Ah, qué guay. Es que tiene como la cabeza muy adelantada y digo, usted se va a caer. Es verdad. Pero no, está muy bien. Ay, está bonito. Tiene pinta de que le brilla el pelo, porque está como medio traslúcido. Es verdad. Ahora lo veremos. Ahora lo veremos. Está muy chulo, la pose es cuando pelea contra Gentleman. Gentleman y la brava. Está muy chulo, eh. Gentle Crimin. Eso es. Pero es un Gentleman. Y tiene los guantecitos nuevos que se acababa de hacer. Y la ciudadela también es nueva, porque a ver, de Izuku, de Deku hay como 20 Funkos. Sí. Y todos van con el traje verde casi. Sí. Pero bueno, este al menos tiene un nuevo outfit. Sí, está chulo. Y creo que es lo que dices tú, el pelo. Yo creo que brilla. Es que está medio transparente. Y creo que sería el segundo Funko de Deku que orilla el pelo y el primero sería otro, el que tiene Eri detrás. Sí, pero no es que le brille tanto el pelo, es como que está como con... Con rayitos. Con rayitos, sí. Así en de Power. Sí, eso es. Entonces es distinto. Sí. Está muy chulo, eh. Además que vaya más de outfit de calle. Sí. Está muy bonito. Y los rayitos están guays. Con sus zapatillas de siempre. Sí. Bueno, ahora lo estaréis viendo vosotros, Globo, pero nosotros fliparemos luego. Sí. Tras las cámaras. Pero fijo que está guapís. Tiene muy buena pinta. Tiene que pinta de que brilla todos los rayitos y el pelo, ya os digo. Sí, sí. La verdad es que sí. A mí me gusta mucho su ropa. Sí. Está muy bonito. Está muy, muy bonito. Está ahí. Ah, no voy a llegar al... Al festival. Al festival. Sí. Sí. Ay, mina. Ay, perda. Cada vez es cuaca. Pero es muy mono. Nos gusta de eco. Sí. Está muy bien. Está muy bonito. Y si estáis pensando en compraros este o el normal, depende de cómo lo tengáis en vuestro país. Este está fácil de conseguir ahora mismo. Pensamos que iba a ser más complicado, pero está fácil. Así que yo elegiría. Pero es mi opinión, como magnético, no. Como loco de los Globes. Y si solo tuvieses que tener un Mudeco, ¿cuál elegirías? ¿Yo? Sí. El... ¿De todos los que hay? El Full Power. Sí. Porque son dos Funkos. Bueno. ¿Qué elegirías de la Media Mask? Ese sería el siguiente. Vale, vale, vale. Tenemos que hacer igual un top de nuestros Funkos, ¿eh? Puede ser. Estamos pensando. Dejadlo en los comentarios si queréis tops de ese tipo en este canal. Venga, siguiente Funko. Y ahora el último Funko es uno de mis personajes más amados. Porque es un amo. Porque es este precioso Aoyama Glitter. Bueno, Glitter no. Diamond. Brilli, brilli. Es Yuva Aoyama. Ah, sí, es Yuva Aoyama. Es Aoyama. Pensé que vendría este como... Porque, a ver... I can't stop twinkling. Ya. Aparte de ser un amor, a quien no le gusta que le den queso. Exacto. ¿Eh? Ya. Es que a ti te viene alguien dándote quesos... Best friend. Best friend. Best friend forever. Buah, es que como brilla. ¡Qué pasada! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Es que tiene mucho brillo, brillo. Toma. Yo también brillo, a ver. Está toda la mesa llena de brillantina. ¡Oh! Mis manos. Vale, vamos a ver. Cógelo poco a poco. Cógelo de las gafinas. No todo tiene brillantina. Bueno. Así. Está soltando brillantina por todos los lados. Bueno. Bueno. Está twinkling. Joder, que sí. Se han pasado un huevo. Me recuerda a los viejos, viejos de brillantina. Al menos no le han puesto brillantina en la cara. Eso es. Menos mal. Vale. Está chulísimo. Porque tiene las gafas traslúcidas, pero con brillantina dentro de lo que es la... ¿La gafa? El molde de la gafa, sí. ¡Ah, qué guay! Está como dentro. Es como pegado. No como en el cuerpo, que se me están quedando las manos. Y se ve los ojos como está guiñando un ojo. Es que es genial. Brilla muchísimo, ¿eh? Todo tiene brillantina, excepto la cara. O sea, todo el traje, los guantes, la capa, las gafas, como os he dicho, el pelo. Y está chulísimo. Tiene su traje de príncipe... ¿Qué es él? Sí. Está muy bonito, ¿eh? Con el cinturón. Mira, el cinturón no se distingue mucho. Solamente el circulillo. Se distingue un poco la textura, pero con tanta brillantina no se distingue dónde empieza el cinturón y acaba el traje. Pero bueno. Está muy, muy bonito. Es que si tenían que hacer uno Diamond, a Ollamara le he indicado. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, sí, ya he visto su capa, que es como iridiscente. Sí. Es completamente iridiscente. Es que la brillantina es iridiscente. Qué guay. Ay, es precioso. Qué guay. Está muy bonito este punto. Y nos está guiñando un ojo. Guau. Estamos yendo de brillantina. Bueno, yo también estoy twinkling ahora. Así que... Está muy bien, eh. Guau. Es que mirad esto. No sé si lo veis. Es que brilla muchísimo. Brilla muchísimo. Es que guau. Qué pasada. Me gusta. Igual está demasiado. Me gusta, eh. Como Funko. Me gusta, me gusta. Bueno. Criminal. Vamos a hacer una recopilación. Tu estilo, tu flow, baby. Muy criminal. De muchos Funkos que no están en este vídeo tampoco. Así que ya sabéis, podéis ir al vídeo anterior y echadle un ojo porque... Fua. Vais a ver cosas brutales. Y bueno. Y a lo de Wave. ¿Cuál es tu fab? El que falta. ¿Cuál es tu fab? Porque hemos hecho más que otra vez. Pero de todos estos, ¿cuál sería tu fab? El... El Hawks regular. ¿Este? El Hawks regular. Sí, sí. Sí, eh. Y luego Avillamo. Sí. A mí me gusta... Me gusta esta. ¿La del bajo? Sí. Y luego Hawks. Regular. Sí. Ya, es que qué pasada, eh. Está muy bien. No me esperaba yo que el regular nos gustase más. Sí, sí, sí. Está muy bien. Y bueno, chicos, ya sabéis. Aprovechar ahora para suscribiros porque se vienen más vídeos de Funko Pops nuevos que están saliendo y por salir. No olvidéis seguirnos porque solemos echar las noticias que salen Funkos, filtraciones, Funkos que van a salir, dónde van a salir. Así que todo eso, suscribiros. Dejaros un buen like. Muchas gracias por estar un vídeo más con nosotros. Y nos vemos en el siguiente. Aúr. 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 Aúr.